En conferencia de prensa, Darío Gigena Parker, secretario del programa de asistencia a las adicciones de la provincia de Córdoba, visitó el centro de prevención de la localidad de Ideasábala, además tomó contacto con distintos representantes de instituciones educativas, de las instituciones de esta localidad y, por supuesto, que también habló sobre lo que significa, en épocas de pandemia, poder trabajar y asistir a las personas con adicciones. Sobre este tema, Darío Gigena Parker nos decía lo que compartimos. Nosotros el año pasado, en una semana, tuvimos que pasar todos los dispositivos, casi toda la virtualidad. Eso fue un desafío enorme, pero bueno, como gran ventaja de eso, tenemos, por ejemplo, que hay grupos virtuales, por ejemplo, para dejar de fumar, que los equipos van a poder informarle, que antes había que ir a un lugar, desplazarse, ahora uno lo puede hacer sin tener que moverse en la casa, la confidencialidad, los padres que a veces trabajaban y que no podían participar en los tratamientos, y las madres, porque padres y madres tienen a cuidados, o trabajo, o actividad, ahora con la virtualidad pueden acompañar y participar, que eso es fundamental y crucial. Los equipos muchas veces pueden tener acceso a mayor formación, pero bueno, vamos a encontrar un equilibrio, porque la razón por la que yo estoy aquí, y no soy una pantalla, digamos, vine, a pesar de que tuvimos instancias de evaluación, es porque la presencia, que estemos aquí es algo esencial, con los cuidados, con las precauciones, con los protocolos, pero yo creo que las dos cosas van a ser necesarias. Y por otro lado, lo que nos va a dejar la pandemia, le da mucho más sentido a este trabajo. Recién decíamos que, así como están las olas de los brotes, lo que nos va a quedar en la última ola, va a ser la ola del impacto en la salud mental y en las adicciones. La gente que perdió el trabajo, la gente que perdió algún ser querido, la gente que ha dejado de pasar uno o dos años sin recibir a veces a los nietos, sin haber ido a visitar a un pariente o a un amigo, o simplemente a veces tomar una vacación o hacer algo que antes hacía, muchas de actividades que hemos, digamos, se han interrumpido, que formaban parte de la rutina de la riqueza de la vida de las personas, que con todo esto, bueno, la hemos perdido. Eso, indudablemente, nos puede llevar a un punto de decisión, ¿no? O aceptamos la realidad, que eso no cualquiera lo hace, digamos, no cualquiera puede tener esa visión de tolerar las cosas que pasen, aceptarlas tal como son, sino esta desesperación de quejarse y de por qué me pasó esto, y a veces buscar en el alcohol, en las drogas, en cualquier conducta adictiva, inclusive en el comer compulsivamente, en el juego hablábamos de que a veces lo que es recreativo y que te hace bien y que te permite disfrutar de la vida, insisto, como un juego, se puede convertir en algo que te haga perder el vínculo con tus hijos, que les haga perder la posibilidad de que tus hijos tengan lo básico, porque te lo has gastado en el juego. Cualquier otra conducta adictiva del espectro, las conductas adictivas, ¿no? Como hablábamos, son las cosas que van a emerger como resultado del impacto de todo lo que nos está pasando, ¿no? Hay gente que, como les decía, sin su medio de subsistencia, hay impactos económicos grandes y la incertidumbre. También hemos perdido mucha confianza social y cohesión social. Estamos más enojados que de costumbre, estamos más desconfiados, creemos que no creemos en nadie muchas veces. Eso indudablemente va a llevar a, bueno, a lo que ya sabemos, ya hubo en otras epidemias años locos, ¿no? Y cuando decimos locos lo decimos en la connotación también de desborde y de descontrol, que uno diría, ¿por qué estamos acá en plena pandemia hablando de este tema? ¿No? Cuando tendríamos que estar hablando solo de COVID, está todo el mundo hablando de la pandemia. Y justamente por eso, porque si no nos preparamos hoy para eso, cuando lo tengamos que enfrentar va a ser tarde y la tenemos que hacer a como dé lugar, porque es una estrategia de salud más que en el contexto de otras. Gracias.